Así es, dos jugadores del Tomba fueron detenidos por abuso sexual el pasado viernes a las 10 de la noche. Estamos con el abogado de la víctima de este delito, el doctor Pablo Gazaban. Aquí le vamos a preguntar justamente cómo se dieron los hechos, cómo fue que detuvieron a estas dos personas, porque ya habíamos tenido antecedentes de detención, finalmente ahora se dictó la detención definitiva. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Bueno, efectivamente, este es un hecho que ocurrió el 20 de octubre del año pasado. Después de una larga lucha, se logró que los imputaran en noviembre, el 22 de noviembre del año pasado, y se le otorgó el mantenimiento de libertad de oficio. Fue una situación rara por parte de la Fiscalía que le otorgara el mantenimiento de libertad sin que hubiesen pedido los imputados. A partir de esto, esta querella hizo un trabajo bastante arduo, y sobre todo nosotros verificamos que durante el mes de enero y febrero, estas dos personas incumplieron con las condiciones del mantenimiento de libertad. Eran condiciones muy sencillas. Era básicamente mantener el domicilio y si lo modificaban que lo tenían que denunciar. No lo hicieron, nosotros advertimos eso porque era de público y notorio que ellos seguían jugando al fútbol, entrenaban en la ciudad de Mendoza cuando habían declarado el domicilio en San Rafael. Y a partir de eso es que nosotros pusimos en conocimiento a la Fiscalía y la Fiscalía ordenó que se revocara el mantenimiento de libertad, ese beneficio, y se ordenó la detención por abuso sexual agravado el viernes próximo pasado, como bien dijiste vos, a las 10 de la noche, y ahora están detenidos. La defensa de ellos ha solicitado la detención domiciliaria. Entendemos como creyente que no están dadas las condiciones para que le den la detención domiciliaria, porque ante una condición tan simple como mantener el domicilio y lo incumplieron, difícilmente quieren sujetarse a procesos con condiciones más severas, ¿no? Y más que enfrentan un delito bastante grave, como es el abuso sexual agravado, que tiene una pena de 8 a 20 años de prisión, y porque aparte se han ido produciendo pruebas que ya han confirmado la existencia del hecho, se incorporó la prueba de ADN, que es determinante, con ADN positivo de las dos personas con los rastros que se obtuvieron del cuerpo de mi representada, y entendemos nosotros que después de una larga pelea, yo creo que acá ha habido una incidencia muy fuerte del poder político para evitar la detención de estas personas, pero finalmente se logró que los detuvieran. ¿Ahora dónde están detenidos y cuál es el próximo paso? ¿Van a la cárcel? Está ordenada la detención y el traslado a la penitenciaría. Ellos están detenidos en distintas oficinas fiscales a la espera de este pedido de detención domiciliaria, que hay alguna serie de condiciones, pero entendemos que a juicio de esta creencia no puede prosperar esta detención domiciliaria porque un beneficio mucho más laxo, más flexible, como el que tenían antes y lo incumplieron. Es decir, no hay una decisión, una vocación o la voluntad de someterse al proceso por parte de estas dos personas, y entendemos que sería un riesgo muy alto desde el punto de vista procesal otorgar el beneficio a la detención domiciliaria. ¿Podemos recordar brevemente cómo fueron los hechos, doctor? Sí, el 20 de octubre del próximo pasado, me dejaba procesal, fue a un local bailable, junto con una amiga, a la salida estas dos personas la abordaron, tuvieron una charla amable en principio, fueron a un departamento, ella necesitaba cambiarse porque entraba a trabajar temprano en un lugar comercial, y quedó sola en presencia de estas dos personas, y ahí fue agredida sexualmente, en forma violenta, y en contra de su voluntad, obviamente, y a partir de eso es que ella logra salirse del departamento donde estaban estas dos personas con ella, y inmediatamente ahí radica la denuncia. Por eso es que se pudo preservar material genético que hoy resulta determinante. ¿Y esto cuándo se conoció lo del material genético? Los materiales genéticos, la toma de rastros se hizo al mismo día, el match positivo, es decir, cuando se hizo la comparación del material genético de los imputados con lo obtenido de una víctima, fue en diciembre del próximo pasado, nosotros ahí ya pedimos que la Fiscalía revisara las medidas de coerción, porque entendíamos que ya se estaba verificando justamente el relato de nuestra defendida, la Fiscalía mantuvo la libertad, nosotros poníamos de resalto permanentemente el peligro que hubiese respecto a la posibilidad de fuga o incumplimiento de las condiciones, verificamos y acreditamos en forma acabada que estaban incumpliendo estas condiciones de mantenimiento de libertad, es por eso que se ordenó esta medida. Esto es fruto del trabajo de la querella, me gustaría decir que el sistema judicial actuó con absoluta diligencia, lamentablemente no fue así, y bueno, en el día de viernes próximo pasado, se logró justamente acreditar, no solamente la evolución de la denuncia de nuestra hija procesal, sino que la falta de voluntad y sujeción del proceso de estas dos personas, y esperemos que ahora el proceso avance con mayor celeridad, ha sido muy tortuoso este proceso para nuestra defendida, nuestra representada, y la verdad que hoy ella ve que finalmente tiene un avance bastante notorio. Y queremos resaltar algo, que me parece que es una cuestión que hay que poner en resalto, que es la falta de colaboración absoluta del club Bodicruz. El club Bodicruz no solamente no adoptó ninguna medida respecto a los jugadores cuando se hizo público esta situación, una versión totalmente distinta como la que ocurrió con el club Bérez Árfil, que apenas tomó noticias sobre el hecho, adoptó medidas respecto a los jugadores, se solidarizó con la víctima. El club Bodicruz Antonio Toma hizo totalmente lo contrario. Es más, hasta el día de la fecha nos costó muchísimo que contestaran unos oficios para que nos dijesen si eran jugadores del club, si tenían algún protocolo de integridad respecto a la violencia de género, respecto a la diversidad. Todo eso nos costó muchísimo. Yo creo que las actitudes como las autoridades del club Antonio Toma dejan mucho que desear y son un pésimo ejemplo porque estos clubes son formativos. Entonces no es lo mismo no hacer nada ante la noticia de un hecho de estas características a tomar actitudes propositivas como han hecho otros clubes de fútbol. Pongo de ejemplo el club Bérez Árfil que tiene protocolos de abordaje, en este caso de abuso sexual o situaciones de género.